Muy bueno, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone. No lo presento sin quitar el pauser, porque si viste el vídeo anterior, ahora me va a caer la del señor. Van a venir 2.347.000 zombies detrás mía, ¿vale? Así que, nada, vamos a seguir con la historia, vamos a seguir con misiones secundarias, vamos a intentar hacer el platino en cada uno y todos de los vídeos que vamos a subir de Days Gone, que tenemos hasta el día 12 o 14, creo que sale el Rage 2, así que tenemos ahí una cuenta atrás. que hacer antes de que salga la otra obra de arte que queremos traer al canal, así que, let's go. ¡Ay, Dios mío! Las flechas de residuos hacen que los enemigos se enfrenten entre ellos. Mmm, me gusta. Ah, pues no, no venían tanto. Sí, sí, sí vienen. Un momento, un momento, tengo un punto de habilidad para marcar mano. No sé qué coger, tío. Cojo combate cuerpo a cuerpo, que soy un destroyer. ¿Esto qué es? Requiere una habilidad adicional. ¿Esto qué es? Reparaciones de campo. Capacidad de reparar arma cuerpo a cuerpo con chatarra. Vale, ok. Sí. Nivel de habilidad 2. Vale, perfecto. Y tengo un punto de habilidad más. Dopaje. Mejora la recuperación inicial y la duración de los córteles. Vale. Menuda pegada. Aumenta el daño de las armas cuerpo a cuerpo. Revienta labios. Generar resistencia por cada muerte cuerpo a cuerpo. Uf. Venga, vamos a menuda pegada. Inflige daño con arma cuerpo a cuerpo. Vale, perfecto. P.E.R. Efecto. B.E.R. Efecto. Calculación del cementerio All Prime. Vale. Vale, sube la confianza del campamento. Vale. La exterminación de infecciones. Perfecto. Uf. Son muchos, eh. Pero muchísimos, tío. A ver qué hago. A ver qué hago. Ay, Dios mío. Vamos a la puta. Ahí tengo que ir, tío. Tío. Uff, necesito reponerme un poco, tío. Joder, compadre... Es una puta locura. WTF? Vamos a eliminarlos a todos, eh. Ven para acá, no, no te vayas, no te vayas, compañero. Oh, no tengo más, vale. Para acá. Al final... Vale. Vale. Tranquilo. Vale. Vale. Vamos a... Me han tirado la moto los cabrones estos, hijos de puta. Vale. Vale. Vale, aquí hay cosas, la cogemos. Un trapo. Orejas. Vale. Vámonos. Creo ya que ya no queda nada, ¿no? Sí, queda algo. Sí, 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 quedan piezas. Como no. Vale. Por aquí escucho más hippies. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. El comienzo del infierno, que es ahora nuestra vida. No vi yo por sorpresa a nadie que me escuchara cuando todo se fue a la mierda. Y yo fui uno de los pocos. Necesito un arma... Un arma... Un arma... De cuerpo a cuerpo en condiciones, ¿eh? Los cementerios están llenos de mártires, de los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron. Lo sé, porque vinieron a por mí. Empecé con Radio Oregón Libre, semanas antes de que cayeran los federales. Ahí está, ja, ja, ja. Iba desde una furgoneta, iba de ciudad en ciudad, antes de que los coches atascaran las carreteras y destruyeran los puentes. Buen luteíto por aquí, compañero. Me quedando en vano, parar a los engendros. Aquí Marco Blanc, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vámonos. Los cementerios están llenos de engendros, no de mártires. No quiero... ¿Qué haces, Zarao? ¿Qué haces, loco? ¿Qué es eso, tío? Ahí hay algo raro. ¿Qué es eso, tío? Voy a mirarlo a ver qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué hay aquí una señal de esta...? No lo sé, tío. No lo sé. ¿Coleccionable? No lo sé. Vamos a abrir el mapa. Esto es una misión secundaria. Quema el cadáver de Álvarez. Ah, qué mal, el cadáver de Álvarez. Coño, pues dilo. El cadáver de Álvarez es este. Tranquila, Álvarez. No te voy a... En la boca. Descansa en paz. Descansa en paz. Ya, no te cogerán. Vale, viajo con nosotros, hombre. Pues si queremos irme dando. Dos mil experiencias. Persigue a León. Objetivo, León es el de la medicina. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Todo bien. Ahora sí. Ahora sí nos podemos ir. Vámonos. Lo suyo sería que se pudieran hacer caballitos y tal con la moto, pero parece que no me dejan, tío. No me dejan, no me dejan este caballito. Vamos a intentar en este vídeo dejar un poquito la secundaria. Ya haremos secundaria más adelante. Vamos a intentar hacer primarias a muerte, ¿vale? Uh, uh. Casi me mato. Casi me mato a un pares. Por aquí hay cositas. Vamos a lootear un poco. Siempre viene bien lootear un pelito. Siempre viene bien lootear un poquito. Siempre viene bien lootear un poquito. Que mira, nos encontramos ahora mismo vendas. Aquí hay un hacha. Hacha de mano. Vida útil. Venga, va. Vámonos. Ya vamos avanzando bastante en la historia, aunque vamos entre comillas lento, ¿vale? Porque tienen muchísimas horas. O aunque llevemos poco. Si vamos avanzando, pero todavía queda poquísimo. Ahí hay una oportunidad de esa. No la vamos a coger. Uh. Pedazo de horda, compadre. Ahí sí quemo unos poquitos. Y me voy. Voy a trollear un poco. Estrategia ante horda. Las hordas son grandes grupos de zánganos que se mueven y actúan como una sola entidad durante el día. Hiberna en lugares oscuros como cuevas. Se alimentan. Vale, eh. Vámonos, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Esa horda se queda ahí. Ya iremos a limpiarla. Pero hemos dejado muchos muertos ahí. Y tendremos ahí muchas orejitas que cogerla. La moto está abriada porque ya va un poquito más lenta de la cuenta. What? Eh, aquí no entraba mi moto, tío. Qué cojones, loco. Podría hacer viaje rápido. No. A ver. Está lejos, eh. Está lejos. ¿Cómo paso por ahí? Es que entonces ¿cómo voy a otro sitio? Si no hay túnel. Vamos a ver si por arriba hubiera un camino... No tunelado. No tunelado. Estamos... Estamos jodidos, eh. Mira, ahí hay una zona... Mira, ahí hay una zona... Pero eso no va a pasar. No durante mi guardia. Y no vayáis corriendo a sus brazos pensando que os van a salvar el pueblo. No lo sé. No sé cómo carajos. Si dejo la moto podréis recuperarla. Un informe. Murió hace dos años. Estos hombres te dispararán al verde. Aquí Marco Blanc, para Radio Orgón Libre. No creáis las mentiras. ¡Vale! ¡¡Hija de puta! ¿Qué haces, loca? ¿Pero por qué ha cambiado la música? ¿Qué pasa? ¿Por qué cojones ha cambiado la música? ¿Y estos tipos que hacían ahí ahora de repente? No lo entiendo No entiendo a estos tipos que hacían ahí de repente Mira, ahí hay... Vale, vamos a echarle gasolina Porque lo mismo... Está frita de gasolinas Joder, está lejos aparcado Bueno, sí, al 42% Vamos a intentar a ver si a campo otra vez llegamos a la zona aquella Veamos que puedo hacer Da, uno de chatarra Vale Vámonos Pero ahí hay algo ¿Por qué no me sale cuando me bajo de la moto, tío? ¿Esto qué es? Vale, es campamento de cópera Espero que este camino me lleve por otro sitio Porque si no... No, me va a llevar por el mismo sitio Voy a tener que dejar la moto ahí Voy a coger... Voy a lootear ahí Voy a farmear un poquito Vale, un botiquín y un poquito de pieles Ah, bueno Es que soy tonto, tío Es que si me hubiera montado en la moto Podría haber movido algún coche seguro Sí, sí, sí Venga, vamos para... No, 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 no Soqueadores, ¿eh? No esperáis, ¿eh? Mierda, un muerto Ya no te hará falta A tu casa, cruzco Estaban ahí escondidos Los mamones Buen luteíto Ya nos estamos aproximando a la zona Ahí había cuatro caminantes Cuatro de working 10 Joder Ahora otro tirador ahí, compadre What the hell ¿Ahora no qué? Vale ¡Eh! ¡Qué tangao! Si eso no me había atado ¡Perro! Vale, sí, la arma cuerpo a cuerpo Se rompe fácilmente Vamos a mejorar Después una habilidad que tiene que haber de... Que la moto, digo, que... Que sea más dura la... ¿Quiere reparar? Que reparen la moto, loco Vamos a ver Eso no va a ser, mira ¿Te ha gustado, eh? Hoy ya no le tenderás en buscadas a nadie Ahí hay algo Ciervo cruzando Vale, poco inteligente Voy a parar, eh Me voy a enfrentar ahí Porque parecía que había mucho loot ahí Un ciervo Es la primera vez que nos encontramos con un ciervo Y la verdad que puede... Puede que sea bastante cantidad de cosas Carne de ciervo Vale Hay otro ciervo, vale Todo loot Todo loot es bueno luego para el campamento Después cuando terminemos esta primaria Nos vamos a intentar ir a... Al campamento de bootcamp O como se llame Y vamos a intentar... Vamos a intentar subir los niveles de confianza, ¿vale? Para intentar poner un poquito más petado el personaje Voy bien Sí, parece que sí, ¿no? ¡Oh, más ciervos! ¡Oh, shit! Ahí se ha desaparecido ese ciervo Sí, estamos llegando ya Estamos a 150 ¡G! ¡G! Gracias Gracias Ahora tengo un guantazo Joder ¿Cómo se las gasta el pavo, no? Vale Aquí hay... A ver... Eh, ¿qué tal, crack? ¿Qué tal, Kruk? ¿Hola? Venga Hasta luego Vaya mierda, no hay nada Chao 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 No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada, vámonos No hay nada Vamos al lío Vamos al lío Incluso estando en forma Pasarían meses en acabar esto con picos y palas Me la trae floja Todos tenemos hambre Ahora con la abuelita, ¿sabe? Pero esto tiene que hacerse Aunque cueste un puñetero año entero Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera No he acabado Pues date un brío, Al Tengo cosas que hacer Los RIP Esta mañana Uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando Y nadie los paró ¿Cómo? Una hordita, ¿no? Es que contamos con poca gente ¿Van hacia el norte? Al ¿Vienen hacia... ¿Nosotros? ¿Sí o no? No No lo sabemos Igual él sí lo sabe Es un ineptor, ¿no? ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Alcay No es su trabajo saberlo Ese es tu puñetero trabajo No puede estar en dos sitios a la vez ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? En la mierda Por inútil Comprueba cuánta munición nos queda Yo lo mandaba a la mierda, en verdad ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder ¡Quietos! Salseo ¿Has localizado a Leon? Le he tenido que quemar Que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí Ven conmigo Hijo No, hijo hubiera sido más cariñoso No que sea su hijo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda No es gente que quieres que traiga Dos más han caído por siempre No es mi problema Vamos a echar un hoyo Vamos a echar un hoyo en el hoyo 15, ¿vale, nene? Os buscaremos suministros Pero no nos uniramos al campamento Recuerdele a mi memoria de vieja ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo Mira que eres optimista Y Buses Dijo que iba al campamento de Copeland A conseguir algo de pescador No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos Oye, mira, no soy la parienta de Buses Él va donde quiere Joder Esta pierda arde día y noche Con hombres como tú haciendo su trabajo Hay muchos cadáveres de engendro por ahí Claro que sí Pusad más gasolina Más rápido, menos gases Como si tuviéramos de sobra Cuando se acabe ¿Qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas Falta comida y munición Dios ¿Quién estaba de guardia anoche? Willer Hoy dobla la guardia Esto ya empieza a tocarme el coño Hecho ¡Oh, de loco! ¿Problemos en el paraíso? Es lo que decía Esto es como una prisión Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos ¿Sabes por qué? Ni idea ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos Claro El resto está aquí Esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo Tú, vuelve al trabajo No me hagas ir a por Cyrus Hijo de puta Cuántos vagos de mierda Que hagan el capullo en su tiempo libre De día Es mi tiempo Dirigir esto es como dirigir una prisión No recuerdo lo que me dijiste Eras, ¿qué eras? Alcaide o algo así No tenía tanto poder Era supervisora del pabellón femenino Pareces el tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Schmoll? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath Tengo trabajo para ti Larsen estaba fuera ayer Pasó por Merion Forks Dice, tengo trabajo para ti por delincuente Pero fue visto y no visto Paró para buscarla, pero no la encontró ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú Sabe que es una persona y que es un engendro Pero tú tienes mano para esto Ve y encuéntrala antes que los ángelos Veré qué puedo hacer Pero quiero el resto de mis créditos Por Lian Tú tráeme más cuerpos calientes Y te daré todos los que puedas gastar Vale, ¿esta ha sido primaria? ¿Secundaria? ¿O qué cojones ha sido esto? Vale, la moto no puedo cogerla ahora Vamos a mirar primero la zona, ¿vale? Vamos a mirar Primero todo Vale, hemos vendido todo En la cocina Para que suba la confianza Con el campamento Vale, ahora nos vemos Máquina Vamos a ver aquí arriba Alcay ¿Qué quieres, serrante? ¿Para ti qué te pasa? Uno de mis hombres Escapó de un campamento RIP Cerca de Iron Beard Lo torturaron Como siempre No dejaban de preguntarle Si sabía algo Dos moteros, dos hombres Si los había visto Quizá alguna vez Hay muchas motos por ahí ¿Qué tiene que ver conmigo? Los tribus Caban Mongrels ¿Cuántos avantes Llevan colores por aquí? Como si eso importase ya ¿Colores? ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces Lo que tú digas, Dick No hay idea de qué está pasando Dame, enséñame el género Lo que sería, repetidora Vamos a rellenar la munición Vale Vamos al último que queda Vamos al de reparar Al mecánico No podemos porque no tenemos pieza Como es lógico Por lo tanto guardamos Ahora solo tengo que ver A quién le doy esto Vende armas mejores Que las que tiene Manny prometió Ayudarle a arreglar La mierda de moto tuya Venga Quiero la moto mejor No podemos irnos Hasta arreglar la moto Para Goblin Vale Sube la confianza de Hot Spring Persiga a León El 100% León es el ladrón de medicina Y asesino Ya han puesto precio a tu cabeza Vale Recompensa desbloqueada Oh, qué guapo, tío Vale Vamos a entregar A Copeland Eh, ahí hay una T Ahí hay una T Un momento Ahí hay una T Eso qué es Esa T qué es Ad attacker No hay encargo disponible Ah, que puede haber encargos ¿Y esto qué es? Un coleccionable Sí Ahí tiene que haber otro coleccionable Vale Los coleccionables se encuentran Muchos dentro de Dentro del propio campamento Vale Vámonos No, compañero Ya voy bien Gracias Voy a guardar Voy a guardar Bájate de la moto Bájate de la moto Guarda la partida Dos kilómetros Yo creo que tengo Suficiente Gasolina Vale Vámonos a Vámonos al siguiente punto Vamos a hacer la siguiente misión Y dejamos por aquí el vídeo Porque si no Porque si no Quítate Quítate Tarao ¿Quieres que te coja? ¿Por qué se ponen en medio, tío? ¿Quieren perder el pellejo? ¿Qué cojones? Tengo que lootear, eh Tengo que lootear el coche Necesito piezas mecánicas, tío Necesito piezas mecánicas Cinco, ah, perfecto A dos kilómetros Vale Me lo había llevado puesto No, ahí se quedan atrás Atrás Queda poca gasolina, eh Necesitamos gasolina No voy a llegar al sitio No me va a dar tiempo Para llegar Seguro Voy a aprovechar A ver si Vale Voy primero por los saqueadores, vale Que pueden ser más dobles de cabeza Que los engendro No, yo de engendro Tengo la cara nada más Compañero Vale Vamos a lootear todo No sé si cambiarla, tío Es que me gusta mucho El arma que tengo Vale Vamos a lootear Lo poco que haya por aquí Si hubiera también Si hubiera también un poco de gasolina Que no creo Vale Vale Aquí atrás hay algo Vale Un tablón de madera Nada Aquí también hay un arma Cuerpo a cuerpo Que es Otro tablón parece, ¿no? No Vale, vamos a coger la chatarra esta Y nos vamos Kilometimetro No me va a llegar la gasolina Estoy seguro No vamos a tener gasolina, tío Necesito encontrar gasolina en algún sitio Porque como nos venga incluso una horda Estamos jodidos ¿Puedo entrar por ahí abajo? Sí A ver, por aquí no me gusta Vale, vamos a echar un poquito de gasolina Ahora sí, perfecto Llenamos el depósito A ver si no vienen los zombies Y me pegan De lo lindo Vámonos, compañero Deja eso ahí Y nos vamos Venga, vamos a hacer la misión En la que estamos en la búsqueda Y lo dejamos aquí A ver si no nos encontramos Nada raro que nos Alargue la misión Sí, esta es la zona que pasamos antes No, no es la misma Es otro túnel Creo Sí, es otro Perfecto No, no es el mismo Es el mismo Pero inverso Ahora mismo no vamos a ir Por ahora ninguna secundaria ¿Vale? Vale, por aquí hay algo para lootear en condiciones Objetivos en moto Algunos objetivos de recompensa te plantearán cara Otros virán Persiga el objetivo y atrápalo con vida Para completar el encargo Ah, es que no tengo el intro instalado Tío, qué putada Combate en moto Mientras conduce la moto Pulsa R1 para fijar el objetivo Y R1 para disparar Vale Vale Cuando esté en verde es cuando hay que reventarlo Espero que me valga con lo que tengo La verdad Pues está calcí listo Está uno, tío No te vayas ahora, ¿eh? Ahora se va a ir cuando está un toque, tío Vale Lo hemos cogido Nos ha costado ahí Irnos un poco de la misión Pero bueno Era una misión nueva Y para ver también cómo era la misión Y claro con este Deja de lamer culos Eres su putita Eso es lo que eres Su putita Vale Drogada más no poder Completada esa Preparada para el paseo Recompensa desbloqueada Un detalle Vale A ver Vale Tengo un punto de habilidad Vale Tengo un punto de habilidad Vamos de nuevo al cuerpo a cuerpo Con que esas tenemos Se puede realizar combos más largos Con armas cuerpo a cuerpo Vale Un buen combo Ahora repetidamente Para que Vale Perfecto Guardamos Y nos vamos Que no le digo nada, loco Pesadilla Que le gusta Buser ¿Estás ahí? Solo llamo Para ver cómo estás Sin di que estoy aquí Tú aguanta, colega Cuando te curemos ese brazo Vamos a guardar Como dijiste Eso espero Mucho de menos conducir Tú concéntrate en mejorar Aún tengo que currar en la moto Tenemos que aprovisionarnos En cuanto estés curado Nos tiramos Ahí hay cosas para lutear Pero vamos Ya os digo Vamos a ir directamente a la misión ¿Y aquí qué hago ahora, compadre? Es explotar Que da gusto Vale Despeja la zona de infectados al cerradero Vale, hay seis nidos Uff, la misión va a ser chunga, eh Va a ser larguita Y vamos a dejarlo entonces aquí en cuanto terminemos Vale Vale, vamos a ir cogiendo cositas que nos pueden valer para Vale, ya ha visto el primer asentamiento Podemos hacerlo y correr Vamos a intentar utilizar la chatarra para... Hombre, vamos a reparar esto porque es una bomba Este arma es una bomba del cuerpo a cuerpo Vale, vamos al siguiente Vamos a limpiar el cerradero completo ya Venga, corriendo Vale, un nido menos ¿Cuántos tenéis? Vale, fijo que hay un nido en la cabaña Sí, un nido Vale, vosotros seguid dormiendo, muchachos No me hagáis ni caso Venga, chicos y chicas Vamos allá Vale, eso se queda ahí Vale Vale Eso ahora mismo no es importante Vamos a seguir ¿Ahora que hay ahí? Vale 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 Vamos a intentar quitarnos a este cuerpo a cuerpo Este ya no Vaya, hombre Ahora se queda ahí atascado Creo que este puede ser la zona de... De la horda, ¿eh? Este puede ser tranquilamente la zona de la horda que vimos antes Vale 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 La he liado La he liado, compadre No puedo romper ese arma No puedo romper ese arma Es probable de que me maten Hostia, es que hay 4, compadre Oh shit Fuuu Hijo puta Voy a morir Voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir, compadre Tengo que subir a un alto alego Vamos a elaborar 2.000 vendas Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale Vale Vale, cuerpo a cuerpo Perfecto Ahora otro Se me ha roto el cuchillo también, tío Buah Vaya mierda, compadre Vaya mierda, tío Que se me haya roto el cuchillo, tío Vale Vale Va a tomar por culo la moto Vale 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 Nooo Vale, uno menos Vale 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 Joder 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 Se nos ha roto Ese arma Por estar en la puta teamfight Vale Vamos a quemar el aserradero Vamos a intentar quemarlos todos a la vez Vale A ver si hubiera ahí un arma melee No, una botella, no Te falta queroseno Vale 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 Vale, esos dos listos Vamos a coger ya Vamos a empezar a intentar limpiar esta zona Un trapo para molotov Un trapo para molotov Es que tiene que haber también keroseno Vale, uno menos Vale Vamos a ver un trapo para molotov Ese es uno de los trapo para molotov Vale, este de atrás creo que está muerto Vale, entonces, hay un trapo para molotov Falta un nido, que puede que sea el de arriba, ¿no? Pero no voy a tener falta queroseno, tío. Hombre, lo suyo sería que no hubiera en un almacén de madera queroseno, pero... ¿Y si lo hubiera? Residuo de nido. ¿Y esto para qué coño lo quiero yo, tío? Que necesito que eroseno compare. Vale, otro residuo de nido. No sé para qué cojones sirven. Pero bueno. ¿Ahí hay que eroseno? No. Pero lo mismo me vale igualmente. Vamos a probar. Si yo pusiera... Pero no te bajes, loco. A ver, que no te bajes. No nos va a servir, tío. Se baja. Necesito el queroseno. Necesito el queroseno como tal, tío. Si no, eso no me sirve para nada. Vamos a lootear. No sé aquí dónde cojones. Puedo coger queroseno. Un lobo, uf. ¿Qué pasa? ¿Que los lobos son inmortales, cojones? Joder, compadre. Cuatro tiros en la boca y no mueren. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Como son inmortales, lo... Todo el mundo aquí es inmortal en el puto juego. Necesito queroseno para la última... Son botellas, no me vale. A ver, ¿ahí que hay? No. Restos del nido. Es que no sé para qué cojones sirven esto, tío. A tu casa. ¿Esto está sin lootear? Bueno, aquí... Aquí, joder. Vámonos. Bueno, ya que estamos aquí cerca, looteamos toda esta zona. Vale, ahí hay eso. Aquí hay cositas. Vale, ahí hay eso. Ahí hay dos cosas. Pero, ¿por qué no me salen a mí? Vale, está al máximo. Vale, venga. Vamos a terminar el nido. Hay muchos trabos, pero... Poca cosita para... Vale, ahora sí. Vale, hemos limpiado el nido. A limpiar nidos. Campamento Copeland sube la experiencia. Vale. Vale, habría que entregar a Copeland. Vamos a... Vamos a entregarlo, creo. Venga, vamos al sitio y dejamos la misión ya. No, ya sí que no... Ya vamos a pasar de todo, ¿eh? Vamos a ir directamente al campamento. Y... Y... Y dejamos aquí el vídeo. Que nos hemos excedido del tiempo, pero muchísimo. Muchísimo. Por la noche hay muchos más, ¿eh? Hay muchísimos caminantes más. Yo lo llamo caminantes por la... Por la costumbre de The Walking Dead. Aquí lo llaman... Aquí lo llaman... What the fuck? Aquí lo llaman engendros o... No me acuerdo cómo lo llaman a la bimba, la verdad. Gracias, compañero. Vale. Creo que Leon te trae a esto. Vic. Has hecho una sabia elección. Muy sabia. Ve a ver a Manny. Igual puede ayudarte con tu moto. ¿Necesitas algo? Vale. Entrega Copeland. Entrega especial. ¡Uh! Una buena subida del campamento. Persigue a Leon. Vale. Hemos terminado de perseguir a Leon. Y una entrega especial. Pues vamos a dejarla aquí. Espero que os haya gustado. Espero que lo paséis bien. Algunas zonas de caminos largos la voy a editar, ¿vale? O la habré editado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Adiós.